Que tal amigos bienvenidos a este nuevo video donde les mostraré que opciones quitar para que te salga la mp40 evolutiva cobra en los 3 primeros giros con suerte claro esta. Bueno pues vamos allá. El trailer como siempre épico pero vamos a saltarlo. La verdad que belleza de mp40 chicos y mas al nivel máximo. Bueno a lo que vinieron al video, la manera consiste en quitar las opciones de la derecha de arriba y derecha de abajo. Pero ojo no les aseguro al 100% pero hay muchísima probabilidad que sea el tercer giro. Bueno también en la pantalla aparecen unas imaginenes con algunas opciones diferentes para que les toque al primer giro. Les repito chicos esto es de suerte y de probabilidad yo deseo que todos la saquen al primer giro. Bueno os vamos a eliminar las dos opciones que les dije y damos el primer giro de 9. Ah veremos que sucede, estoy un poco nervioso. Como vieron no me salió al primer giro, vamos con el segundo giro. Y ahí está el segundo nos ha tocado, como les dije mucha probabilidad que sea en al menos 3 giros. Vamos a reclamar esta belleza y equiparla. Uf lo que nos va a costar mejorarla pero vale la pena, miren que belleza de emote. Bueno chicos espero que les ayude mi video, si es así comenten y pues mucha suerte a todos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.